Una comisión de maestros afiliados a la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago acudieron hacia el Palacio de Justicia, la Fiscalía, específicamente para depositar una querella en contra de algunos miembros de la Policía Nacional, acusados de haber herido a algunos de los profesores quienes hicieron una protesta frente a las oficinas del Ministerio de Educación en el edificio gubernamental Antonio Guzmán Fernández, llamado El Huacalito, en la avenida Estrella Sadalá, con 27 de febrero en Santiago. Ellos realizaron esta denuncia, esta querella en contra de los agentes policiales por estas agresiones. Escuchemos. Estamos aquí hoy depositando una solicitud de investigación conforme a lo que se establece para que las autoridades determinen responsabilidades en este accionar de la policía y a partir de establecer responsabilidades se apliquen las sanciones que prevé la ley. Y él detona la bomba en mis pies. De hecho, yo tengo algunas quemaduras simples, pero producto de la explosión. Le vamos a dar seguimiento a esta situación ya que, en definitiva, se supone que la Policía Nacional debe estar para proteger a la ciudadanía. Obviamente, no debe el ciudadano provocar desorden. Sin embargo, las protestas son acciones que deben ser permitidas por un país democrático sin perjudicar a los demás. Hay que recordar que los profesores habían denunciado que fueron recibidos con bombas lacrimógenas, fueron recibidos de una mala manera por parte de los agentes policiales. Le damos seguimiento a este caso. Y otro sometimiento fue el de un periodista, el comunicador Elvin Castillo, que depositó junto a su abogado, José Arisa, un grupo de comunicadores también, a su vez, una querella formal en contra de, o ante la Procuraduría General de la República, en contra del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo. Dicha querella ha sido interpuesta luego de agotar un proceso de intento de conciliación que habría sido mediado por los comunicadores Eury Cabral, Julio Martínez Pozo, sin haber logrado un acuerdo satisfactorio. La demanda o la denuncia, la querella, es en contra de Eduardo Hidalgo por supuestas, supuestas, unas denuncias que había hecho él mismo y que esto llevó a considerar por parte de Eduardo Hidalgo, que el comunicador que hoy lo demanda, devenga 80 mil pesos y que por eso se había convertido en una bocina del cambio y ha sido entonces demandado con inflamación e injuria por parte del comunicador. Vamos a escuchar entonces las declaraciones del periodista quien hace esta demanda al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, quien es del Partido de la Liberación Dominicana. Veamos. Yo procedo formalmente a depositar una esterilidad ante la Procuraduría General de la República que tuvo ante el profesor Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP. Esto es porque mi condición de periodista hace unas semanas atrás fui difamado por él, fui inmuneado por él. Se agotó un proceso por mediación de algunos amigos comunicadores que me pidieron que querían mediar, tratando de evitar tener que llegar a estas consecuencias judiciales. Ese proceso se agotó, se negoció, pero al parecer el señor Hidalgo entendió que no tenía que retractarse públicamente. Yo le dije la oportunidad de que lo hiciera. Y entonces he procedido a lo que era mi abogado, el doctor Mocherice, para entonces implementar, ustedes saben, que celebramos el Día Nacional del Periodista. Y lo único que nosotros tenemos es un buen nombre y es tu palabra. Entonces él convirtió en una difamación diciendo que yo era empleado del Estado y que por eso yo estaba atacando la ADP, porque simplemente vertió un comentario del programa que trabaja diciendo que no estaba de acuerdo con la modalidad de protesta de abandonar las aulas que la ADP tenía. Algunas cosas más establecí que son reales, son verídicas, como el tema del maestro que fue suspendido y que está siendo investigado por plagio de un tipo. Y al parecer eso no le agravo el Ejecutivo. Y procedió a hacer una campaña a nivel nacional con todos los maestros del ADP, en todos los grupos de WhatsApp, en todas las redes sociales. Y él personalmente, en sus redes sociales, estableció. Y yo era un asalariado del gobierno y que por eso yo estaba atacando. Ese documento está alterado totalmente. Se suplantó un nombre y se colocó el nombre de Elvis, la oposición de hoy. Usted tiene un salario que trabaja ya. Pero nosotros tenemos todo eso ya, la prueba de que eso no es así. Ahora, ¿qué sucede? Si usted está alegando a alguien que tiene que probar, él tiene que probar, él es suciente. Y evidentemente nunca lo va a poder probar porque no existe. El video es asalariado, no trabaja para el gobierno. Y en su momento fue un escándalo el hecho de que se habían vencido algunas, más de 9 millones de vacunas en su momento. En otras ocasiones se hablaron de más de 10 millones de vacunas. Y también, lo último en ese mismo sentido, es el incumplimiento por parte de la farmacéutica AstraZeneca en cuanto al contrato adquirido con la República Dominicana. Por su lado, el ex ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, aseguró que el gobierno debe dar información y debe dar una explicación a la población del incumplimiento cometido por parte de esa farmacéutica AstraZeneca. Dice que no se lo haya raro, pues desde el principio el contrato no fue bastante claro, no estableció la composición correspondiente y que había debilidades en el mismo. A la vez consideró como un desacierto la compra exagerada de vacunas realizadas por parte del Estado Dominicano con la adquisición de unas 37 millones de dosis. Vamos a escuchar al ex ministro Sánchez Cárdenas. Creo que esa era una situación previsible por la cantidad que se compró de vacunas y encima de eso, no establecer la debida protección para el interés nacional en esa negociación. Y eso es lo que estamos cosechando. Desgraciadamente, evidentemente. 37 millones de dosis y somos con 10.5 millones, con 22 millones, 25 millones que compraran, estábamos protegidos. Entonces, como quiera nos estaba sobrando. Yo pienso que eso fue un desacierto en la negociación. Y en su momento, cuando salió a conocer el contrato, eso salió a la luz. No, porque no es una sorpresa. Lo que estamos viendo ahora es que no se concluyó completamente el plan de vacunación y vienen los vencimientos de los niños. Y esto es lo que vamos probablemente a ver, una cadena de vencimientos. Eso de ella es que nunca la mandó.